Recuerdas como me dejaste en la cama sentado Llorando, pensando que el mundo se había acabado Eso solamente forma parte del pasado Para ti mis flores, tus errores, los he perdonado No sé lo que ha pasado, pero me imagino Que algo no te salió bien por el camino Ahora resulta que es mi culpa que te sientas Que engañas por el destino Yo te quise amar y tú a mí tratas como un cretino Llegué a pensar que sin ti moriría de frío Que caería vacío, así un vacío Pero ahora cuando pienso en eso te confieso Que solo sonrío, aunque como manate llore un río Un momento baby, yo tengo sentimientos Ya no tienes nada que ver contigo, pues lo siento Se acabó ya el sufrimiento, no te miento Ahora estoy más contento, me siento nuevo 100% Lady, bye bye Tengo cosas que hacer, como atender a la que ahora es mi mujer Han cambiado muchas cosas, niña, desde que te fuiste Como que ahora vivo en paz, aunque estuve un tiempo triste Y tú tienes que saber que ya cerraron las heridas que me abriste Aunque estuve un tiempo triste Aunque estuve un tiempo triste Y tú fuiste quien te fuiste Ese dolor más a mí no existe Aunque estuve un tiempo triste Y ya se reparó mi corazón Aunque estuve un tiempo triste Desde que ya yo tengo otra ilusión Aunque estuve un tiempo triste Yo pensé que contigo tendría una vida Llena de sonrisas y de ilusiones cumplidas Hasta el día que Renko llegó a sentarse a nuestro lado Y casi nos maldijo por habernos enamorado Y entonces todos los matices se volvieron grises Y hasta perdieron el brillo los pasados días felices Quizás tú nunca logres descubrir lo que te quise Pero cuando lo descubras no me avise Estuve perdido yéndote Encontrándote en todas partes Buscando jaulas pa' encerrarte Y mantenerte lejos de mi mente y de mi visión Porque aún te llevaba en mi corazón Pero el tiempo ya ha pasado Y ando más solo que acompañado En todo no se fue confiar Tú me lo has demostrado Te deseo aquel amor feliz que no logramos Yo encontraré también a otra que me diga te amo Ayer te lloré y hoy te sonrío Gracias a lo aprendido en los errores cometidos Hoy voy en busca de lo mío Sin que me cuestionen tanto la nube en que ando Estaba triste ayer pero ahora estoy gozando Dice Tienes que saber que ya cerraron las heridas que me abriste Aunque tuve un tiempo triste Y tú fuiste quien te fuiste Ese dolor más a mí no existe Aunque tuve un tiempo triste Y ya se reparó mi corazón Aunque tuve un tiempo triste Es que ya yo tengo otra ilusión Aunque tuve un tiempo triste Estuve triste y perdido cuando te fuiste Mi pecho partiste Al principio pensé que era un chiste Todo aquello que sentía por dentro lo destruiste Y en otra persona te me convertiste Cuanto meriste Por más que intento no te puedo perdonar Fueron muchas madrugadas de pensar y analizar Ver como el tiempo pasaba y me ahogaba solo en tu mar Mas a ti no te importaba y ahora quieres regresar conmigo Pero preferiría no ser tu amigo solo con testigo Si te veo por el camino sigo Yo que comencé buscando consuelo, calor y abrigo Pero terminé encontrando el más cruel y peor castigo Sé que igual podríamos que intentarlo tal vez Pero algo me dice que será lo mismo después No me dejas muchas más cocciones que sacarte el pie Aunque sabes que te quiero bebé Pero todo nos cicatriza Y aunque ilumine el sol por tu sonrisa Hay dolores que te afectan peor que cualquier paliza Si me dices que donde hubo fuego quedaron cenizas Yo creo que las tuyas se han ido volando con la brisa Y tu tienes que saber que ya cerraron las heridas que me abriste Aunque tuve un tiempo triste Y tú fuiste quien te fuiste Ese dolor más a mí no existe Aunque tuve un tiempo triste Ya se reparó mi corazón Aunque tuve un tiempo triste Es que ya yo tengo otra ilusión Aunque tuve un tiempo triste Aunque tuve un tiempo triste Aunque tuve un tiempo triste ¡Suscríbete!